Eres considerado como muchos como el rey del rap fan. ¿Lo eres? Muchos lo han dicho. ¿Pero tú lo crees? Creo en muchos. ¿Pero tú lo crees? Yo creo en lo que cree la gente porque el público determina no solo a los mejores, también las éticas de una sociedad. ¿Sabes? Lo que el público determina ideal es lo que se aprueba. Hombre, si has sido el primer rapero ecuatoguineano en aparecer en la lista de los Billboard de Estados Unidos, yo creo que razón tendrá esa mayoría, ¿no? Pues, evidencia empírica. ¿Cómo te quedas tú cuando te llega la noticia o cuando te enteras de que estás en la lista de los Billboard? Bueno, no lo entendía la primera, pero también tengo que inculcar que hay un poco de confusión entre la audiencia, ¿no? Como que hay tipos de billboards en Estados Unidos. Unos son por las visualizaciones y las ventas. Y otros son por clasificación estatal de la canción que más se ha puesto en la radio estatal. Estados Unidos es como un conjunto de países unidos. Claro. Entonces, si tu canción se pone más en el viveín y llega de pasar el malabo para que sea anuncio. Sí. Entonces, eso es lo que pasó con mi canción. Sí, claro que era emocionante y que hay que tener en cuenta que no era mi canción del todo, era de Austin Javani. Sí, y les pareció interesante la audiencia, que yo era un chico de, nos llaman morenos ahí. Chico de color. Sí, correcto. Y luego que estaba hablando en español y se quedaron como que, ok, eso hay que pasarlo. Y sí, era emocionante. Y te abrió muchas puertas, digamos, en el mundo de la música. Bastantes, bastantes. Acabo de firmar con Taylor May en Washington. Entonces, me han volado a Nueva York a conocer a gente importante que todos conocemos aquí. No puedo mencionar nombres porque hay acuerdos. Entonces, como que abrió puertas para responderte. Ok. Y estamos trabajando. Mira, en una, he estado stalkeando un poquito, buscando saber un poquito más de ti. Y vi que hiciste hace tiempo una entrevista con una, creo que es una revista online que se llama E.G. Shine o una cosa así. Y ahí decías que creías en aquel entonces que cantando en fang quizás no lograrías obtener la proyección internacional que querías conseguir. ¿Sigues manteniendo esa opinión hasta ahora? Bueno, siempre es bueno mezclar las cosas en términos musicales. Ok. La diversidad siempre trae más productividad. Eso, en términos de si mantengo esto o no, yo te diría que nunca cambio mis principios. Soy una persona de principios y te digo que eso es eso para mí. Eso siempre va a ser así. Te dije ayer que estaría aquí, aquí estoy. Ok. ¿Sabes? Entonces, en términos de mezclar los estilos, en términos de mantener el fang en mi música, siempre lo voy a mantener, pero con un poco de diversidad, dando lugar a otros idiomas. Teniendo en cuenta que el fang en sí mismo está repleto del inglés. Ok. Sí. Bueno, yo eso no lo sabía. Sí, fang, la palabra fang en sí mismo significa fang, que es el diente más afilado de un depredador. Por eso a mí me gusta tener aquí invitados de todo tipo Nietzsche Cosmopolitan, porque al final acabo aprendiendo de vosotros cosas nuevas que no sabía. Nosotros también aprendemos de ti. Eso espero. Si no, esto no estaríamos consiguiendo nada. Mira, ¿qué opinas del panorama musical de Guinea Ecuatorial actualmente? Yo sé que a pesar que estás fuera, hombre, algunas cosas te llegan, verás algunas cositas en las redes sociales. Entonces, ¿qué te parece la cosa? Cuando se habla de panorama, yo creo que es como hablar de deporte en general, deberíamos ser un poco más específicos. Vale, digamos en tu ámbito, el rap. En el rap, yo creo que el rap ha sufrido lo que ha habido una evolución en el rap, pero la evolución no es lirical, la evolución es más de estilo.